¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estás? Bienvenidos de nuevo un día más al canal Bueno, como habéis visto por el título os traigo unas compras de maquillaje Compras de maquillaje que hice con Alicia Y es que hicimos una escapeta súper rápida a Valencia Y bueno, ¿y la Valencia qué implica? Pues pasas por un montón de tiendas chachis que aquí no tengo Y picas, picas, pecas Así que nada, si queréis saber qué cositas tan interesantes os tengo que enseñar de maquillaje, quedaros que empezamos Bueno, primero de nada deciros que ya me veis, me han tomado un poquillo el pelo Vale, y es que nada, si me seguís por Instagram ya visteis que se puso una foto como que me había cortado yo el pelo Y es que tenía ganas de un corte así, súper fresquito, súper cómodo, súper rápido de hacer, no entretenerme mucho Y me dio la locura decir, voy a cortarme el pelo yo para cuando tenga el turno con la peluquera pues no haberme arrepentido Y ya dejarlo Así que nada, fue pensado y hecho, me pegué tijeretazo, me dejé el pelo que parecía Cristóbal Colón Pero nada, al día siguiente la peluquera ya quedé con ella, me arreglo todo el estropicio que yo había hecho Y este es el resultado Así que bueno, la verdad es que estoy súper contenta, súper fresquito, súper cómodo Y con la peque, la verdad es que un poco de gomina, un poco de cualquier cosilla y acabo enseguida Así que, si necesitáis un cambio de look extremo, la verdad es que este, ahora que viene el buen tiempo, es súper súper cómodo Y que nada, que no me enrollo más, si queréis verlo todos los putinhas, que es lo que os venía a enseñar directamente Pues vamos al lío, y es que primero pasamos por Sephora, vale, como no, visita obligada a Lila Valencia Capital Y, ahí yo deciros que, sí que pecamos con una mini talla y es que estamos viendo cositas Y ya sabéis pues que, de Nars es la primera cosa que tengo Bueno, no, tengo una sombra en crema Bueno, así de este estilo es la primera cosa que tengo Y es que bueno, me estoy animando a probar cositas más, más buenas, pues más, cositas más así de Sephora Entonces, y cuando voy, pues la verdad es que me voy directamente a las mini tallas para ver qué tal Y mirando, mirando, le digo, Alicia Digo, hay una mini talla con dos labiales de Nars Y quedaban dos y enseguida cogimos las dos y bueno, uno para cada uno Y se trata de los dos, dos labiales chiquitines, ¿vale? A ver si ponen los nombres Deciros que vienen así, son dos mini tallas, pero la verdad es que hay bastante producto Contando en qué un labial tardas en gastarlo Puedes mirar todo lo que Todo lo que lleva, es bastante Una mini talla bastante considerable El primero que os tengo que enseñar es el Cruella Y yo la verdad es que, mmmm, llamadme loca, pero la verdad es que no estuvimos en el tren de vuelta Dije, y que estos no son los labiales que hemos cogido O sea, me tiré de cabeza Este es el Cruella Es un rojo, la verdad es muy bonito Es cremoso, pero la verdad es que tiene una textura impresionante Yo así labiales en este formato, no... Por no decir ninguno, no tengo Entonces la verdad es que Para probarlos y encima de Nars, mmm, qué mejor manera Y este otro es el Dolce Vita Es un color Nude Precioso O sea, es precioso Mira que yo no soy nada de Nudes No me he terminado de bañar porque Noto que me hacen cara de más pálida Más muerta Pero es que este es precioso La verdad es que Genial El precio de esta mini talla era de 20€ Sale a 10€ cada labial Y la verdad es que Genial Ya os digo que las marcas deberían hacer más mini tallas Porque probándolos así Mucha gente accedería a más productos sin comprarse la talla original Sí, a lo mejor Yo creo que venderían más Con cositas a lo mejor así De vez en cuando Que Arriesgarse a coger algo grande Que es mucho más caro Pero bueno Súper contenta La siguiente cosita que os tengo que enseñar Es esta Es un spray de Urban Decay Es un spray preparador Para el rostro Y es que hablando con Alicia Ella la otra vez que estuvimos en Valencia Sí que se cogió creo que el tamaño original Lo estuvo probando Le fue genial Iba a coger otro Yo me quedé con la cosa de No cojo No Me dijo que era súper bueno Pero Al haber caído con esto Ya dije Bueno Esto para el próximo viaje Ella la verdad es que ya me quedé Que le vi que llevaba dos en la mano Me quedé mirándola Y como no Me lo regaló Es un spray Que viene Viene así Vale Lleva un tapón Y luego lleva otro tapón Y nada Es vaporizar el rostro Tiene vitaminas Se dicen que es un preparador Da mucha más jugosidad a la piel Antes de maquillarte y todo Dice que reaviva La verdad es que Tenía muy buenas críticas Ella ya lo había probado Ella repetía Y me lo regaló Así que la verdad es que Alicia Muchísimas gracias Que sabes que Eres un amor Y bueno Ya tengo una cosita de Urban Decay De tratamiento para probar Y ya cuando lo pruebo Os diré a ver que tal Y deciros que en Sephora Ella sí que cogió Alguna cosita que otra Que no tardará en subir el vídeo Porque creo que no lo ha subido Pero ya lo veréis En el momento que lo suba Si ya lo tiene Os dejaré la tarjetita Por aquí Para que paséis a ver su vídeo Pero bueno Nos regalaron Que a mí me lo regalaron Porque iba con ella Y se lo regalaron Pero bueno Este pack La verdad es que Nos quedamos sorprendida Viene así Y es que son dos mascarillas Son dos mascarillas Vale Viene una de ojos Unos parches Para los ojos Y luego viene una mascarilla De estas de De careta de Sephora La verdad es que yo me quedé Súper bien Porque siempre que vas Pues te regalaron Una cosita de colonia Una Un sobrecito de muestra De maquillaje De clínico Algo de eso Pero ya está Pero esta vez Dos mascarillas Nos quedamos como Hosti Que chuli Así que nada Regalito de Sephora Y súper contentas también Luego Una vez que seáis de Valencia Sabéis que Hablado del Sephora De Juan de Austria Pues Esta Kiko Hacía meses 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 Por lo menos Desde noviembre Más o menos Que no entraba En Kiko No había ido No había pasado Por ningún Kiko Y le dije Alicia Una visitita rápida Vamos a entrar rápidamente Vamos a entrar rápidamente Y nada Deciros que no me iré Nada en la tienda Simplemente me fui a los cajones Esos que tienen A veces en medio Con cosas de oferta Cosas de liquidaciones Rebajas Y como no Pues Paloma Encontró algo Y si Os enseño Dos Dos Jumbos Dos non lastes Son de la colección esta Que la verdad es que Yo en Youtube No he visto ningún vídeo De esta colección Y son El tono Cuatro Y el cinco La verdad es que Me quedé El precio normal Suele ser Seis Noventa Sito noventa Depende si son De colección Y estaban A dos cincuenta Yo estuve mirando Colores Y es que Los watch Y me quedé Mirando Alicio Y me dice Son muy tú Digo ya ya lo sé El cero cuatro Es este tono De aquí Veis que es un Súper verde Precioso Y el siguiente Es el cero cinco Un super azul Como no Que no me di cuenta Y la punta La verdad es que Me ha venido Echa escadita Pero bueno Es ese super azul La verdad es que Me encantaron No para ponérmelos En todo el par Para hacerme un look Súper de noche Y todo eso Porque la verdad es que La noche la tengo Bastante perdida Pero sí Para hacerme un look Por ejemplo Como el que llevo hoy Marcar en la línea de agua Poner un azul Un verdoso Que da súper luminosidad Dar un toque especial A la mirada Los vi súper bien de precio Porque por dos cincuenta Esto sí que me lo gasto Aunque sea tipo Para la waterline Son unos colores Fantásticos Y bueno Pues que Se vinieron Para casa La colección De Jumbos varios Y ya para terminar Deciros que Justo al lado De la Renfe Hay una tienda De estas De cosas De peluquería De Maquillaje Todo eso Y estábamos esperando A ver si la abrían Porque claro Habíamos parado A comer Obviamente Y cuando fuimos Ya para el tren Estaba cerrada Quedaba todavía Una hora Para que la abrieran Y dijimos Yo quería reponer Mi corrector de criolán El salmón Porque ya Está finiquitado Y nada Nada Pero Estaba en la tienda De Ana Salmerón Que es Una academia De Maquillaje Peruquería Uñas Todo eso Pero que aparte Tiene tienda De sus productos Entonces nada Entramos A echar un vistazo Y Más contenta No puedo estar Porque encontré Este corrector Es de la marca Harpo Vale Me dijo Alicia Que es una maravilla De corrector Que tiene muy buenas Críticas Que lo utilizan Los profesionales Que está genial El precio El de criolán Yo sé que el tamaño Así No godete El que es más grandecito Ronda los 10 euros Este estaba Por 9 euros Se nos quedó Porque dijo Que no se hacía El precio De profesional Porque Alicia Le enseñó Lo del título Y Es así Ya me dijo Que había que Trabajarlo un poquito Porque ya sabéis Que con el contacto Y el calor Pues Vale La verdad es que Tenía muy buena pinta Yo iba buscando El salón de criolán Y le dije Bueno ya que estoy Me llevo este Es de mejor marca O bueno Marca diferente Y la función Me la hace igual El precio ronda Lo mismo Pues ya os diré Que tal funciona Porque así se ve Bastante naranjito Pero Tengo muchísimas Muchísimas ganas Ya de probarlo Y haceros algún look En el que lo veáis Luego iba buscando También un corrector Un corrector Que cubriera Bastante Bastante Estuve mirando Uno en Sephora Que le había visto A Susa Make Un besito guapillo Pero al final Al probarlo Me resultaba Demasiado graso Estuve mirando Otro Pero no me terminaron De convencer Y al final Allí digo Pues lo voy a mirar Estuve mirando Que tenían la marca Grimas Y tenían correctores De camuflaje Ya sabéis que Grimas Es para cosas de Más marca tipo Caracterización Cicatrices Marcas Maquillajes Así más Más de cubrir De tapar Y todo eso Más tipo caracterización Como os he dicho Entonces bueno Estuve mirando un corrector Y valían 9 euros los correctores Y luego estuve viendo Que llevaban 3 gramos Luego estuve viendo Esta base de maquillaje Que tenía Muchísima 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 Cobertura Estaba por 6 euros Y trae 15 mililitros Estuve mirando la cobertura Estuve mirando la textura Y es que prácticamente Era igual que el corrector Así que Me la traje Es así Es una base De maquillaje En crema Y yo en principio Lo que quiero Es para a veces Ponerme un poquito En la ojera Cuando no voy a arreglar O hacer un toque rápido Y lo vi bien Y es como veis De la marca Grimas Es el W3 Mi tono Me lo estuve probando Ahí en el cuello Me lo miro Alicia Y la verdad es que Genial Con la compra Viene así Porque luego ellos Tienen paletas Todo acoplar Las cosillas Y lo vi genial Así que Ya cuando lo pruebe A ver si os hago Un vídeo Para ver Como funcionan Los productos Y lo veis En directo Y lo miráis Y nada más Estas son las cosillas De maquillaje Que os tenía que enseñar De este mes Porque aparte El haul que visteis De P.K. Makeup Os lo dejo La tarjetita Por aquí Por la pantalla No he comprado Nada más Simplemente ha sido Esto Porque hice la escapada Con Alicia Y ya que vas allí Miras, miras, miras Al final Pues pecas Y listo Que espero que os haya gustado Que si conocéis algún producto Y me decís Que tal funciona Por aquí abajo Si me recomendáis cualquier otro También por aquí abajo Me dejáis vuestra opinión Yo os voy contestando Poquito a poco Que ya me estoy poniendo al día Y lo tengo casi todo contestado Y nada más Que espero Vuestros comentarios Muchos besos Y hasta el próximo vídeo